Acudirán al llamado La lucha Somos la fuerza del mundo Levantando nuestras voces No hay muro que no contenga La sangre no tiene voces Somos la fuerza del mundo Levantando nuestras voces No hay muro que no contenga La sangre no tiene voces Sangra inmensa de Betances De Guevara y otros hombres Edifican la arbolada Nuestra patria son los pobres Échale leña a la hoguera Échale Como en el once de marzo Échale El pueblo está con nosotros esta vez Échale 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 Y dale más sed al imperio Ándale Que el monstruo se tambalea Y va a caer Y el pueblo está con nosotros esta vez Échale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.